¿Qué es la antigüedad preclásica? Respecto a la antigüedad preclásica, estamos viendo prehistoria, mesopotamia, y ahora vamos a abordar Egipto, porque es un capítulo importante Egipto para nosotros, porque vamos a ver en esta apretada síntesis, recuerden que Egipto nos dejó toda una arquitectura fundamentalmente religiosa y funeraria, que es lo que perduró, y vamos a ver por qué nos interesa Egipto, por una cuestión medio técnica. Pero, sin embargo, vamos a hacer un breve paneo de los principales tipos de tumbas, porque también, digamos que es el origen de la arquitectura universal, especialmente funeraria. Fíjense que la manera más antigua que tenían los egipcios de enterrar a su gente, es hacer un túmulo de tierra, monumentalizar ese túmulo de tierra que queda cuando excavamos y hacemos el enterramiento subterráneo. Queda un túmulo de tierra que para muchos arqueólogos era confuso si eran erosión natural o mano humana, pero que en un cementerio actual también lo podemos ver, digamos, asociar tal vez. El túmulo de tierra que queda sobre la tumba, yo les puse la tumba de mi padre, digamos, de paso para evocar. Y este túmulo de tierra se monumentalizaba, se hacía de mayor dimensión. Ese es el concepto de tel, ¿no es cierto? A medida que avanza la civilización egipcia, y especialmente en el Imperio Antiguo, va a surgir también otro tipo de construcción. Ese tel se va a geometrizar y va a tener espacio interior, lo que llamamos la mastaba. Le señalo la mastaba porque es interesante, más que idea mía fue de un alumno, de un alumno como ustedes que estábamos en el cementerio de la Recoleta e hizo un trabajo práctico donde asoció la distribución espacial de la mastaba egipcia con una bóveda de la Recoleta. Es decir, en la parte superior de la mastaba en Egipto, ustedes van a encontrar dos salas. Una sala para ofrendas, que tiene un pequeño altar, y donde los deudos hacían las ofrendas del difunto, y otra sala con la estatua del difunto, el Ka. Y el enterramiento subterráneo, como en muchas tumbas de la Recoleta, que ustedes vieron, que creo que han venido a las clases de la Recoleta y vamos a hacer otra clase más. La tumba, el difunto tiene un enterramiento subterráneo. No en todas, porque en muchos están los ataúdes, en lo que vendría a ser Cerdá, o la capilla para ofrendas. Pero el enterramiento, por lo general, son galerías subterráneas, donde estaba el sarcófago en Egipto. Pero esta composición podemos asociarla con esas ciudades o necrópolis, ciudades de muertos que van a ir surgiendo en civilizaciones posteriores, especialmente los etruscos, que hacían ciudades que eran verdaderas réplicas de la ciudad de los vivos. Y nuestros cementerios modernos. Recuerden que los cementerios nuestros, que es una ciudad moderna del siglo XIX, si bien va a replicar estilos de la antigüedad, por lo que dijimos al principio de la clase, es todo monumento sistoricista, pero estas ciudades nuevas, que surgen a partir de la Revolución Francesa y del predominio justamente del ciudadano, no de lo religioso, van a emular, de algún modo, tumbas de la antigüedad. Bueno, las pirámides también son una etapa importante de las tumbas egipcias. Hay una evolución que podría ser más detallada, pero nosotros nos vamos a quedar en estas tres etapas sintéticas, las pirámides escalonadas, que son las más antiguas, superposición de plataformas, como en el Sigura Mesopotámico, pero en este caso no son templos, son tumbas, ¿no es cierto? La pirámide trapezoidal, donde más que escalones, en algún momento de sus laderas cambia el ángulo de inclinación y se hace menos pronunciado, entonces queda una pirámide trapezoidal, hasta llegar a las pirámides clásicas, que digamos que la forma geométrica más depurada, ¿no? En la mayoría de estas pirámides el enterramiento seguía siendo subterráneo, seguía siendo subterráneo. Había falsas cámaras o poco espacio interior, al contrario de lo que la literatura o la fantasía del hombre occidental ha pergueñado, hay poco espacio interior, hay espacio interior pero poco, y en la mayoría de las tipologías el enterramiento es subterráneo. Hasta llegar, finalmente, a la última etapa de las tumbas egipcias, que se dice que, como la cultura funeraria egipcia hacía que las personalidades notables se entierren con sus tesoros más preciados, una pirámide, una tumba egipcia era un lugar que llamaba al saqueo, si había una tumba había un tesoro. Entonces, en el Imperio Medio y Nuevo, se pone en boga otra manera de enterrar, que son las que mejor conservadas, este tipo de tumbas que vamos a ver ahora, son las que mejor conservadas llegaron hasta la actualidad. Por ejemplo, ¿cuál fue la tumba que encontraron perfectamente conservada en el siglo XX? La de Tutankamón en 1922, ¿no? Entonces, la última fase vendría a ser el hipogeo. El hipogeo, que es un enterramiento disimulado, subterráneo, o en la ladera de una montaña, de una colina. Para el turista es decepcionante ir a la tumba de Tutankamón, porque no hay monumentalidad alguna. Además, los tesoros están en el Museo del Cairo. Pero este es el aspecto, ¿no es cierto? Bueno, en fin, en este rapidísimo recorrido, estamos enfatizando la cultura funeraria de los antiguos egipcios, que está constituida por tumbas y templos. No siempre queda el conjunto perfectamente conservado hasta la actualidad, pero un componente es la tumba, que recién hicimos en la historia. El otro componente es el templo, ¿no? El templo egipcio, cuya distribución espacial también nos puede ayudar a entender algunas cuestiones nuestras o de la actualidad. Esta es la planta ideal de un templo egipcio, ¿no es cierto? ¿Qué encontramos en un templo egipcio? Lo primero que encontramos, en distinto grado de conservación, es una avenida. Es interesante para asociar con nuestra época, porque la avenida previa al templo le va a permitir una escala visual, que podamos apreciar la dimensión colosal del templo, ¿no? La avenida previa, que es una avenida custodiada por híbridos, que si estudiéramos escultura las tendríamos que explicar, pero no estudiamos en este curso de escultura universal, híbridos que son esfinges. Entonces hay una avenida de las esfinges que va a preparar al devoto, al peregrino, va a preparar visualmente al templo en sí mismo. ¿No? Es interesante este concepto, porque ustedes van a ver que en la ciudad moderna, siglo XIX, hubo grandes reformas urbanas, por ejemplo la que siempre evocamos, la de París, donde se demolió mucho patrimonio medieval, en la época de Haumann, ¿no? Para que grandes avenidas desemboquen en monumentos que sí fueron conservados. Entonces la monumentalización de París, que tanto nos gusta, que es nueva, que es del siglo XIX, no ha dado, tal vez tenga como origen este concepto, de que para llegar a un gran monumento tenemos que tener una avenida, ¿no? Un entorno sin orden ni concierto, ¿no? Una avenida previa que nos va a dar la escala visual. También es el caso de la avenida de Mayo nuestra, ¿no? Donde es una avenida que pretende monumentalizar los dos poderes nuestros, Poder Ejecutivo, Casa Rosada en Plaza de Mayo, Poder Legislativo, Palacio de Congreso en la Plaza de los dos Congresos, y después se agregó una avenida en diagonal para vincular el Poder Judicial, el tercer poder que conforma una república moderna. De manera tal que tenemos mucho que agradecer a esta concepción, ¿no? De la avenida previa. Después vienen las murallones, los pilonos, que en el monumento a Fioravanti los evocamos, porque estos pilonos, que es la fachada del templo, tienen bajos relieves, con un gran dintel, que es la entrada al templo. Y lo primero que tenemos dentro del templo es un espacio intermedio entre el espacio abierto y el cerrado. Este espacio intermedio es un patio. Como el patio está rodeado de columnas, ¿no es cierto? Le vamos a llamar, usando una terminología que gracias a Alejandro Magno es griega, le vamos a llamar patio periférico de columnas, patio peristilo. Stilo es columna en griego, ¿no? Patio peristilo, que es un espacio intermedio entre el exterior y el interior, hasta llegar a una sala de columnas hipóstilas y luego en el fondo del santuario. Bueno, esta es la conformación básica de un templo egipcio. También nos puede servir para contrastarlo con el templo, ¿se acuerdan del Sigurat, no? Para ver cómo se jerarquiza espacialmente en distintos edificios, incluso modernos. Por ejemplo, en el Sigurat la jerarquización es vertical. Cuanto más alto subo, más jerarquía tiene el que llega, ya sea político o casta sacerdotal. Hay una jerarquización vertical, tal como en un rascacielos de una multinacional. En el último piso creo que suele estar el CEO, ¿no? Bueno, jerarquización vertical. En cambio, en el templo egipcio tenemos una jerarquización horizontal. Cuanto más al fondo voy, más importante el espacio y menos gente puede llegar. ¿No es cierto? Como tal vez podamos asociar una iglesia cristiana actual, que el sagrario está al fondo, en el ácido. ¿No es cierto? O una oficina burocrática más, de las que tenemos que pasar por una serie de secretarías antes de llegar a donde está el meollo de la cuestión. Bueno, en fin, no hablemos más sobre planos. Veamos algunas pocas imágenes. La avenida Las Efinges que desembocan el frente del templo. Después vienen los pilonos, que es la fachada del templo egipcio, que tiene un dintel. En algunos casos llegó a un estado ruinoso, pero siempre estaba el dintel presente. ¿Se acuerdan? Que nosotros hablamos del origen del dolmen. Pero es interesante ver que los egipcios le dan una evolución más al dintel. porque podríamos decir que en Egipto y en la Mesopotamia avanzada el hombre se aviva de otra cosa, que trabando piedras verticales con horizontales en toda la estructura del edificio no necesita más paredes macizas. Entonces aparece la construcción arquitrabada. Trabar piedras verticales con horizontales. Caso del patio peristilo de este templo. ¿No es cierto? Que todavía lo seguimos utilizando. Si bien ahora utilizamos no piedra, no un material noble, sino columnas y vigas de hormigón. Pero esta concepción de que las paredes no cumplen ninguna función estructural, todavía está vigente, sino la columna y la viga. ¿No es cierto? Bueno, vamos entrando al templo, el espacio intermedio del patio peristilo, la sala hipóstila, porque quiere decir sala cubierta de columnas, hasta llegar al santuario, el lugar más misterioso. Cuestión que vamos a repasar cuando lleguemos al módulo de arquitectura religiosa. Gracias. 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 Gracias.